La flor de Cempasúchil. Cada año, a principios de noviembre, el cálido color amarillo de sus flores adornan los altares de muertos, de aquellos que se nos han adelantado en el camino. Se trata de la planta conocida entre los botánicos como Tajete serecta y comúnmente denominada Clavelón, flor amarilla de la maravilla, flor de muertos. Cempoal, Clavel de las indias, flor de los 20 pétalos o mejor conocida como Cempasúchil. Es una flor con un olor penetrante, fuerte e inconfundible y su cosecha se lleva a cabo en octubre. Esta planta herbácea, que alcanza una altura de entre 50 centímetros y un metro, es originaria de México y actualmente se distribuye de forma silvestre desde México hasta Centroamérica. En México se puede encontrar en diversos tipos de ecosistemas, como selvas tropicales de hoja caduca, bosques espinosos, bosques de niebla y bosques de pino encino que pueden encontrarse en los estados de Sinaloa, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Aunque el Cempasúchil parece una sola flor, desde el punto de vista científico no se trata de una sola flor, sino de un conjunto de flores, es decir, de una agrupación de pequeñas flores conocidas como inflorescencias, que se encuentran agrupadas en una sola cabeza floral. De hecho, Compositae, el antiguo nombre que recibía la familia Asteraceace, hace referencia a esta característica. El conjunto de flores individuales forman una flor compuesta. Generalmente, la flor compuesta en forma de pompón llega a medir hasta 7 centímetros de diámetro y es de color amarillo, aunque también puede ser de color oro, anaranjado o café rojizo. Sus colores se deben a la presencia de un grupo de pigmentos conocidos como carotenos. En México, esta flor reviste gran importancia, tanto cultural como económica. Los pigmentos de sus pétalos se extraen para mezclarse con el alimento para las gallinas ponedoras y los pollos de engorda. Con ello, se logra que la yema del huevo presente un intenso color y la piel de los pollos sea más amarilla y, por tanto, más atractiva para los consumidores. Los carotenoides obtenidos de estas flores también se utilizan en la medicina, pues de ellos se obtienen la luteína, sustancia que actúa como un nutriente antioxidante que protege las células de nuestro cuerpo, en especial aquellas que conforman el tejido de la retina. Por otro lado, el uso ritual del cempasúchil, de herencia prehispánica, es quizá el más difundido. En todo el país, durante la celebración del Día de Difuntos, las tumbas y los altares dedicados a los muertos rebosan de estas flores, pues se tiene la creencia de que su color encendido iluminará el camino de las almas que vienen a visitarnos los primeros días de noviembre. La flor de cempasúchil simboliza la fugacidad de la vida, razón por la que no pueden faltar en ningún altar, pues se cree que de estar ausente esta flor, el difunto se perderá y no podrá llegar a su convivencia con los vivos. Las ofrendas del Día de Muertos La ofrenda es un ritual colorido que es al mismo tiempo sagrado y profano, pues recordemos que es una fusión de dos culturas. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y el vino. Se trata de un momento para estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo y ese reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. Las prendas constituyen una parte fundamental, pero lo que seguramente pocos conocen es que cada elemento de la ofrenda tiene un significado, por lo que si faltara uno de ellos se perdería el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. La ofrenda debe constar de siete niveles o escalones que representan los siete niveles que tiene que pasar el alma de un difunto para poder descansar. Esta ofrenda se realiza generalmente en lugares donde exista un espacio grande a fin de que quepa todo el altar, el cual debe ser barrido con hierbas aromáticas hacia los cuatro vientos un día antes del día de los difuntos. Primero se construye o fabrica el esqueleto del altar, ya sea con cajas de cartón, madera o lo que se encuentre a fin de que queden bien cimentados los siete niveles, de los cuales el séptimo debe estar casi a la altura del suelo y sobre él se pone el segundo nivel que es un poco más chico que el primero y así sucesivamente hasta llegar al primer nivel. Cada escalón tiene un significado, debe forrarse con tela negra y blanca y contener ciertos objetos específicos. Primero se pone la foto del santo o virgen de la devoción. En el segundo nivel es para las ánimas del purgatorio. Tercero se pone la sal para los niños del purgatorio. Cuarto se pone pan llamado pan de muerto. Este pan es adornado con azúcar roja que simula la sangre. Se recomienda que el pan sea hecho por los parientes del difunto ya que es una consagración. Quinto se pone la comida y la fruta que fuera la preferida por el difunto. Sexto se pone la foto del difunto a quien se dedica el altar. Séptimo se pone la cruz de un rosario hecho de tejocote y limas. Ofrendas para los difuntitos En la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día primero de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres le prepararon. En el altar de los angelitos la comida no debe condimentarse con chile porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos porque este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los niños difuntos se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar. Con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes. En otros lugares los altares se adornan con juguetitos de barro pintado de colores alegres. Así cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos podrán jugar tal y como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, ya que es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que a las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman en el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. Elementos para recibir a las ánimas. Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada misticismo. Agua, considerada la fuente de la vida, se ofrece a los difuntos para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezca su regreso. En algunas zonas indígenas este elemento simboliza la pureza del alma. Sal, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. No puede faltar en ninguna ofrenda porque significa la purificación. Velas y veladoras, la flama que producen significa la luz, la fe y la esperanza. Sirven de guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En los hogares indígenas cada vela representa a un difunto, por lo que es muy común que las ofrendas contengan veladoras por cada uno y que además estén colocadas en forma de cruz, pues esto representa a los cuatro puntos cardinales. Copal e incienso es un elemento que sublima la oración o alabanza, es una fragancia que reverencia a las ánimas y se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a la casa sin ningún peligro. Flores son símbolo de festividad por sus colores y estelas aromáticas. La flor blanca representa el cielo, la amarilla la tierra, la morada el luto. De entre todas las que se pueden mencionar no puede faltar bajo ningún pretexto la nube, el alelí y el cempasúchil que sirven para trazar el camino que las ánimas recorrerán durante su visita al mundo de los vivos. Petate se puede utilizar de muchas formas, pero en esta ocasión vamos a ponerla a un lado de la ofrenda para que sirva de cama a los muertos cuando estos lleguen. Itzcuintle es una raza de perro que habitaba en México en la época prehispánica, pero en el altar solo se pone una figura que lo represente, sobre todo si es una ofrenda para los difuntitos, porque además de que le sirve de juguete, será su guía durante el camino de ida y vuelta. Pan La iglesia cristiana lo representa con el cuerpo de Cristo, por lo que es el ofrecimiento fraternal y uno de los elementos más apreciados de las ofrendas. Las frutas son la ofrenda que nos brinda la naturaleza, generalmente son cañas de azúcar, naranjas, tejocotes y jícamas. Elementos para ofrendar a los fieles difuntos. Retrato Sugiere el ánima que vendrá, pero este debe de quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero que ya no existe. Imagen de las ánimas del purgatorio Para obtener la libertad del alma del difunto, también puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos para que sirvan como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos como las manzanas que representa la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. Mole con pollo, gallina guajolote Es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aroma, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que visita. Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Calaveras de azúcar medianas son una alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y las grandes al Padre Eterno. También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. Licor es para que los difuntos recuerden los grandes acontecimientos agradables durante su vida. Cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda espiar sus culpas pendientes. Cadenas de papel morado y amarillo que significan la unión entre la vida y la muerte. Papel picado que dan colorido y alegría de vivir. Lienzo blanco y nuevo que representa la pureza. El cielo el sirio representa el alma sola. El maíz representa la cosecha. Un Cristo para que haya bendiciones. La procesión de las almas del purgatorio. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis tres hijos en un pueblo llamado Apán en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas por lo tanto no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir tengo la costumbre de esperar a que duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle y como vivo al pie de la carretera es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche después de acostar a mis hijos me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté no hubo razón de hacerlo simplemente mis ojos se abrieron de la nada y aprovechando que estaba despierta decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justo 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando me levanté y al ver que todo estaba en orden fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en ese momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad no le tomé importancia pues lo primero que pensé fue que había gente pasando afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez más se iban acercando hacia mi ventana. Cada vez escuchaba las voces más fuerte. Sinceramente estaba muy molesta pues pensaba que cómo la gente podía hablar a altas horas de la madrugada sin importarles la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío y pensando nuevamente mientras veía el reloj se me vino a la mente para empezar ¿Quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí como una intuición sabía que algo malo estaba pasando porque no me explicaba el temor que sentía de asomarme por la ventana para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo al sentarme al pie de la cama justo en ese momento los extraños murmullos comenzaron a cantar pero era una melodía que de verdad se escuchaba muy escalofriante como si fuera alguna clase de ritual o gente invocando algo como en las películas no sé cómo explicarlo pero era realmente algo espantoso. Tuve que tener el valor de levantarme para asomarme por la ventana realmente tenía que saber qué estaba sucediendo pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla me quedé completamente en shock de lo que mis ojos estaban viendo. Podía ver entre la cortina la tela transparentaba mucho muchas siluetas de personas pero se veían borrosas todos volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo y veía cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos sus manos parecían estarse quemando con fuego y sus piernas no llegaban hasta el suelo sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal encabezando a ese escalofriante grupo pero esa persona llevaba una caja entre sus manos la verdad todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos cuando ya no pude más de la impresión corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos le marqué a la policía al papá de mis hijos a mis papás y el teléfono no reaccionaba me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder pero temía más por mis hijos no sé realmente cuánto tiempo pasó pero se me hizo eterno hasta que salió el primer rayo del sol la casa se escuchaba tranquila y corrí hacia mi cuarto para ver por la ventana que esas extrañas criaturas habían desaparecido volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica exactamente cómo habían sido las cosas él preocupado me dijo que iría a verme y que lo esperara mi hija la más grande ella escuchó lo que le había contado a su papá y no podrán creer lo que me dijo después mamá es la santa compañía yo le pregunté ¿quién es ella? mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle y que eran presagio de algo malo que podía suceder como el fallecimiento o algo por el estilo y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia no lo podía creer se me hacía absurdo todo pero después de lo que viví esa noche estaba abierta cualquier cosa pero como mi hija sabía tanto era lo que más me preocupaba transcurrió la mitad de ese día cuando el papá de mis hijos seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó y me percaté que era mi madre llorando horrible un tío había fallecido en ese momento entonces mi hija me volvió a decir te dije que era un mal presagio mamá a los pocos días de lo sucedido mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela el libro hablaba de la santa compañía la procesión de las almas del purgatorio y me lo dio para que lo leyera y en cuanto lo terminé de leer pensé que bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche ya que se dice que todo aquel que llega a ver la santa compañía automáticamente carga con esa cruz que llevan todos es la de la penitencia y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de alguna persona ingenua que siga en tu lugar aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofrío región huasteca en el panteón se lleva a cabo uno de los festejos más importantes en honor a los muertos en que se cree que las ánimas entran en comunión con sus familiares esta conmemoración es conocida en la huasteca potosina como xantolo se cree que todo lo que está sobre la tierra tiene un espíritu y que es un organismo vivo que respira y tiene capacidad de sentir esta es valorada en primer lugar porque posee una capacidad infinita para dar fruto por eso con ayuda del tiempo la madre tierra se transforma en dueña del lugar fuente de todas las formas vivas y protectora de los niños es el lugar donde se sepultan a los muertos con el fin de que ahí reposen se regeneren y regresen finalmente a la vida el rito del pasaje de la muerte es la conexión de la vida en la tierra y el otro mundo y pretende asignar el lugar donde el muerto va a residir en su próxima morada después de un día completo de velación el difunto es enterrado se le acompaña con rezos cantos e incienso y después es llevado a cuestas por sus parientes y por quienes en vida fueron sus amigos se trata de un rito colectivo que consiste en una misa y también hay intercambio de comida danzas y música se prenden velas y se sahuman con copal las tumbas y los alimentos tamales adobos tortillas chocolate café aguardiente y refrescos la fiesta termina en los cementerios donde en primer lugar se limpian las tumbas y se colocan arcos floridos después de lo cual se le ofrece a los fallecidos los deliciosos platillos las danzas y la música huasteca chau 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 Gracias.